La misericordia La misericordia como una manifestación concreta del amor, pues es la característica más importante de Dios, pero también debería ser la característica más importante del cristiano. El ser compasivo es el modo normal de actuar de Dios, también tendría que serlo de sus discípulos, de sus dirigentes. Además, algo muy bonito es que la misericordia tiene un espacio celebrativo. ¿En qué horas o en qué momento celebramos la misericordia de Dios? En la reconciliación, en el sacramento de la reconciliación, que nos purifica, que nos perdona, que nos reconcilia con Dios y con nuestros hermanos. Y solo podremos experimentar y disfrutar con plenitud el gozo, el gozo verdadero, si somos capaces de ubicarnos en la perspectiva de la misericordia de Dios. Si somos capaces de mirar con los ojos amorosos del Padre, que está siempre dispuesto a perdonar al que se arrepiente, a recibir al extraviado, a reconstruir nuevas relaciones con Él y con nuestros hermanos. Por eso, queridos hermanos, el perdón, la compasión, la misericordia, la reconciliación, la fraternidad, son espacios privilegiados para la auténtica felicidad. La que crece y se hace más plena cuando se comparte. La alegría verdadera no puede acontecer en el egoísmo mezquino de miradas individualistas, que solo velan por sus intereses propios. La genuina alegría acontece solo bajo la mirada de ternura del Padre que ama, del Padre que perdona, del Padre que invita sin cesar al reencuentro con Él y con los hermanos. Ojalá seamos fieles a ese amor de Dios nuestro Señor. Ojalá seamos fieles a su alianza. Ojalá a ese amor que Él nos manifiesta le correspondamos con amor, con fidelidad.